Ya habíamos visto entonces cuál es la importancia del liderazgo para lograr una gestión de calidad en la administración del hospital. Existen bastantes factores que tienen que influir justamente para lograr ese objetivo. Y cuando hablamos del liderazgo es importante tomar en cuenta lo que es el comportamiento y los conocimientos que tiene que tener el líder. ¿Para qué? Para poder lograr justamente la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos. Cuando hablamos del comportamiento es importante, el entorno de trabajo siempre tiene que ser positivo. Es muy importante crear un clima organizacional adecuado y hemos visto. El estilo de la dirección también es importante tomar en cuenta porque un líder tiene que ser una dirección que sea participativa. Hemos visto, la planificación es importante para poder lograr. La dirección tiene que ser participativa. Es decir, que todos se comprometan y todos se sientan coautores para poder lograr mejor el objetivo. Luego, hola, ¿hay alguien? Ana. No, solo. Es decir, que todos van en busca de un fin, de un objetivo que va a beneficiar primero a la institución y obviamente después al desempeño de cada persona. En cuanto a los conocimientos, es importante que existan conocimientos de principios de la gestión de calidad, calidad total, técnicas y herramientas que nos da la administración. Y conocemos nosotros, hemos visto los ocho principios de la gestión de calidad y se los tiene que aplicar todos ellos. Pero todo esto ¿para qué se hace? Para poder lograr la satisfacción de los pacientes, la satisfacción del personal, la satisfacción de la población que está siendo atendida y sobre todo de los gestores de esas organizaciones. Entonces, eso nos va a ir mostrando a nosotros la calidad de atención y hemos visto que es importante conocer la percepción que tiene el usuario sobre la calidad de atención de un servicio. Y se toma en cuenta como un indicador para medir la calidad de los servicios. Entonces, es importante tomar en cuenta estos aspectos. ¿Cuáles son las diferencias entre un jefe y un líder? Es importante tomar en cuenta porque en base a eso es de que el líder influye y hemos visto en los subordinados para que hagan el trabajo, pero que lo hagan de una forma voluntaria, sin que sea obligado, sin temor a la sanción, al castigo. Sino que lo hagan porque realmente están convencidos de que eso va a contribuir primero al objetivo institucional y segundo a la satisfacción del mismo personal de haber cumplido o haber hecho la cosa. Entonces, si hay una diferencia entre lo que es el jefe y el líder, estamos hablando del liderazgo que es importante tomar en cuenta para lograr objetivos. El jefe siempre dice yo soy el jefe y el jefe existe por mandato. En cambio, el líder existe por la buena voluntad de los subordinados. Entonces, uno puede, si bien tienes un jefe en una institución, en un servicio, en una agrupación, pero hay alguien que se diferencia y se vuelve, se convierte en líder porque existe buena voluntad de los participantes como también de él. El jefe considera la autoridad un privilegio de mando. El líder considera la autoridad un privilegio de servicio. Entonces, el líder es jefe para servir. En cambio, el jefe es para mandar y eso no puede ser. Entonces, tiene que ser el líder el que ayuda a hacer las cosas, no el que dice que hagan, sino el que dice que hagamos. El jefe inspira miedo. El líder inspira confianza. El jefe sabe cómo se hacen las cosas. El líder enseña cómo hacer las cosas. El líder o el jefe le dice a uno, haga. El líder le dice a uno, hagamos. Mejora a las personas o maneja a las personas como fichas. El jefe. En cambio, el líder trata a las personas como tales. El jefe llega a tiempo. El líder llega antes. El jefe asigna las tareas. El líder da el ejemplo. Entonces, fíjense esas características que tiene o virtudes que tiene que tener un líder. ¿Para qué? Para que toda la gente trabaje y ponga de lo más que pueda para lograr. Hay también diferencias entre el gerente y el líder. El gerente administra. El líder innova. El gerente es una copia. El líder es original. El gerente mantiene. El líder desarrolla. El gerente acepta la realidad. El líder investiga la realidad. El gerente descansa en los controles. Y el líder descansa en la confianza. El gerente tiene un corto rango de visión. El líder tiene un largo rango de visión. El gerente pregunta cómo y cuándo. El líder pregunta qué, por qué. El gerente limita. El líder alimenta esa iniciativa. El gerente acepta su estatus quo. El líder cambia. El gerente clásico, buen soldado. El líder tiene personalidad. Es importante tomar en cuenta esos aspectos cuando se habla de liderazgo y gestión de calidad. ¿Cuáles son las características claves de los líderes para poder lograr una gestión de calidad? Objetivos con eficiencia, eficacia y con calidad dentro de una organización. Primero, la autoconfianza. Tiene que haber una autoconfianza en él, que confía y en la gente que le rodea. Tiene que tener una visión, pero no una visión corta, cerrada, sino amplia. Tiene que tener una capacidad para comunicar una idea. Tiene que saber mostrar las ideas para que los subordinados puedan entender y puedan ser partícipes también de esa idea en la culminación. Es una fuente de convicción de sus ideas. El comportamiento es fuera de lo común. No es lo mismo, no es monótono. Ya hemos dicho y hemos visto que en la administración lo monótono se vuelve qué. Se vuelve rutinario. Entonces, tiene que haber siempre cambios. Se tiene que mejorar. Destacan como agentes de cambio los líderes. Y existe una sensibilidad a las condiciones del medio. Siempre tiene que adecuarse al medio. Porque el medio sabemos que es cambiante y la administración a nosotros nos da herramientas para adecuar ese conocimiento al medio, al contexto, al tiempo, al lugar donde nosotros estamos o donde nosotros vamos a aplicar. Entonces, el liderazgo es el arte de hacer algo más allá de lo que la ciencia de la administración dice que es posible. Entonces, siempre hay que estar pensando hacer cosas más allá porque la administración nos ha dado a nosotros que la herramienta y la administración nos permite hacer cosas más porque es posible con ese conocimiento que tenemos poderlo hacer. Entonces, no va a haber un pretexto para decir que no, yo no puedo administrar eso. No, no puedo hacer esto. Sí se puede porque tenemos nosotros el conocimiento, tenemos las herramientas para poder adecuar eso. Cinco dimensiones de liderazgo comprometido. Entonces, tiene que haber sus dimensiones. ¿Y cuáles son esas cinco dimensiones que tiene el liderazgo o el líder que es comprometido con ese objetivo, con esa institución, organización para hacer? Bueno, primero hay que aceptar el proceso, es decir, la necesidad de asumir riesgos, de innovar, experimentar, propiciar el reconocimiento y su soporte a nuevas ideas. El líder no se queda con lo tradicional, con lo que era. Así siempre ha sido, así va. No, él tiene que innovar, tiene que cambiar, se tiene que arriesgar, pero en función de lograr un mejor objetivo, de una mejor forma. Hay que estudiar cómo lo puedo hacer mejor, cómo se puede hacer de otra forma, pero que me cueste menos, pero que tenga mejor resultado, etc. Hay que motivar, es importantísimo la motivación. Tener toda la confianza en sus habilidades para hacer que sucedan cosas extraordinarias. Conocer a sus seguidores y hablar en su lenguaje. Entonces, la motivación es importante. No simplemente hacer motivaciones de tipo económico. Ya hemos visto el Tomayo cuando estudió, cuando hizo el experimento. Él vio que la motivación económica no era para ellos importante, sino era más la motivación social que tenía. Y el castigo social que les daban sus compañeros al enojarse, a no hablarles o al poner al hielo, como decimos. Eso les daría mucho más que les descuentan plata. Entonces, es importante que el líder sepa motivar a la gente. ¿Para qué? Para que todos puedan juntos lograr objetivos. Otra dimensión importante a tomar en cuenta es testimoniar con el ejemplo. Hay que marcar el camino a través del ejemplo y propiciar el compromiso y la dedicación. Si nosotros, o el líder, no da el ejemplo y él dice, exige cosas y no cumple con él, entonces es difícil. Hay un José Frank que dice, hay que practicar, no solo predicar. Porque muchos predican, muchos hablan y dicen con la boca que se puede hacer muchas cosas. Pero cuando ellos demuestran, no se hace eso. Entonces, no es importante así el líder no va a poder lograr el objetivo. Pues tiene que ser ejemplo. Como hemos dicho, el líder llega antes. El líder da el ejemplo. El líder dice, hagamos. El líder es el que se va aportando más para poder lograr esa confianza. Dejar actuar a los demás también implica un esfuerzo de un trabajo en equipo. Y tiene que tener una confianza en el líder, es decir, de que tiene que hacer los otros en base a lo que hemos enseñado. Tiene que haber un feedback, una retroalimentación de las cosas para que el que está haciendo el subordinado sienta y se empodere de lo que es esa institución o esa organización. Entonces, hay que darle parte también a él para que él pueda sentirse dueño, pueda sentirse parte de eso y pueda lograr el bien. Y por último, hay que inspirar una visión compartida. Ante los desafíos, la gente puede sentirse exhausta, frustrada, desconcertada, descansada y con fuertes deseos de sentirse. El líder debe demostrarles que pueden tener éxito. Entonces, siempre hay que motivar, siempre tiene que haber una visión que si bien el subordinado está viendo que no puede o que tiene debilidades o que tiene el líder, tiene que hacerle ver que esas debilidades se van a transformar en potencialidades y que sí él puede lograr los objetivos que hacer. Que necesita que se le apoye, se le dará el apoyo a cosas, etcétera, de tal manera que tenga él también el subordinado, esa confianza que le da el superior o el líder en este caso y que eso hace que pueda lograr desafiar a su mismo, a su misma personente para poder lograr el objetivo. Y así puede tener éxito y demostrar realmente con el trabajo que sí se puede lograr. Hay dos tipos de visiones que tenemos que tomarse en cuenta. La visión que es reduccionista, es decir, que reduce, que la achica todo y la sistémica, que tiene una visión mucho más alta. Y es importante tomar en cuenta porque hay algunos que solo ven algún componente de una forma aislada. Y en base a ese componente o a esa forma que ven, no ven más allá de lo que puede lograrse. Entonces, el líder tiene que hacer que él tenga visión y los subordinados una visión global integral. Es decir, que ven todo lo que está relacionado con lo que se está haciendo y los objetivos que se van a lograr a largo plazo. No en el corto plazo, sino tiene que ser para largo plazo con la visión más amplia. Eso va a ayudar muchísimo a lograr objetivos. Entonces, la riqueza es la salud, seguro. Es lo importante. Cuando hay salud, se puede hacer absolutamente todo. La visión sistémica hospitalaria, que es lo que vemos en los hospitales. El hospital está rodeado de qué? De un entorno que es social. Ese entorno social, los trabajadores, empleados, etcétera, tiene que estar basado también en un entorno tecnológico. Que tiene que ver con lo que tienen los proveedores, los competidores, la parte política, etcétera. Y que todo eso tiene un sistema ecológico. Es decir, es sistémico, no es el hospital solo, sino que tiene un entorno social. Que tiene un entorno tecnológico dentro de un margen ecológico que tiene que hacer que eso vaya viendo la gente que está trabajando. Y no solamente es esa parte. Y es importante poner esa visión para lograr el objetivo. ¿Cuáles son los 10 compromisos de líder? Desafiar el proceso. Primero, buscar oportunidades de cambio, crecimiento, innovación y mejora. Y dos, experimentar, aceptar riesgos y aprender de los errores. Que es importante, lo hemos visto. ¿Sí? Uno aprende de los errores. Luego, tiene que inspirar una visión compartida. Es decir, hay que visionar el futuro. No hay que quedarnos ahí, sino ver más allá de lo que está pasando o lo que puede pasar. Comprometer a otros con una visión común, recusiendo a sus valores, intereses y sueños. Hay que involucrar a la demás gente. Hay que mostrarles esa visión que nosotros y que queremos para todos que va a importar y que va a lograr a que se cumplan ciertos objetivos o sueños o interés que pueden tener. También hay que ver el permitir a actuar a otros, que es importante. ¿Cómo se va a hacer eso? Promover la colaboración y centrar la confianza. Entonces, hay que pedir que colaboren en el trabajo que estamos haciendo y que ellos tengan la confianza o darles la confianza para que ellos puedan responder con lo mejor que pueden en su trabajo. Porque si uno no les da la confianza, no les da la oportunidad, muy difícilmente vamos a poder lograr ese compromiso, ese accionar, ese desempeño de ese personal para lograr. Fortalecer a la gente delegando poder, dándoles opciones, desarrollando competencias, asignando tareas críticas y ofreciendo soporte visible. Entonces, es importante. ...compartan entre todos y no seas responsable del jefe. Obtener pequeños logros que demuestren un progreso consistente. Siempre hay que ir mostrando lo que se está haciendo, lo bueno. Porque muchas veces no se ve esas cosas buenas y se ve una mala. Y esa mala crece o se desarrolla más y haciendo y perjudicando el trabajo que tiene. Y todos esos pequeños logros que se van teniendo hay que mostrarlos para que la gente vaya viendo e incentivándose para poder lograr mejor. También hay que saber llegar al corazón. Reconocer las contribuciones individuales que posibilitan el éxito del proyecto. Es importante, ya hemos visto nosotros que el líder en las teorías de dirección es aquella persona que cuando existe logros, cuando existe algo en la institución, algunas cosas positivas, el líder dice, esto es el logro de ustedes. No dice, es mi logro, este es el logro del equipo, este es el logro de los trabajadores, este es el logro. Entonces, eso también les motiva más, llega más al corazón de las personas que les incentiva más sucedido. Y luego, celebrar los logros del equipo en forma regular. Entonces, siempre hay que reconocer, hay que valorar y hay que saber reconocer. Se puede hacer reconocimiento en forma escrita, a través de un memorando, de un reconocimiento a través de un certificado, o si no, en forma verbal, también pública, se puede hacer dentro de la institución, etcétera. Y eso siempre va a motivar más a la gente, porque el trabajo que estás realizando está siendo reconocido y valorado. Tú formas parte de este esfuerzo y para eso tenemos lo que es la mejora continua del sistema de gestión de calidad, que eso en todos los hospitales, en todos los servicios, en todas las organizaciones, están establecidos. Porque ahora se está buscando siempre, en todo contexto, en todo aspecto, en toda organización, la calidad de los productos, la calidad de los servicios, la calidad de la... O sea, de todo lo que se estén buscando con calidad. Y eso tiene que ser a través de la mejora continua del sistema. Existen políticas en las organizaciones de calidad. Existen objetivos de calidad. Los resultados a través de qué, de las auditorías que se realizan. Hay acciones correctivas y preventivas. Hay análisis de datos. Hay revisiones de la alta dirección, etcétera. Todos estos aspectos tienen que ver y están relacionados siempre a la mejora continua. Pero es importante que en este tipo, en las organizaciones, cuando logramos, nosotros buscamos o queremos, el liderazgo tiene que formar parte. O sea, estamos yendo con funcionando nosotros, en nuestro conocimiento, muchos aspectos que van a ir a contribuir a eso. No solamente es tener el conocimiento, la ciencia de lo que es la administración, sino apoyamos nosotros con estos otros aspectos que tienen que ver con el liderazgo. Es fundamental para poder lograr el objetivo de la institución. Si todo es correcto, vamos a tener nosotros clientes satisfechos. Y en cualquier parte, donde quieran, ustedes han tenido oportunidad de visitar servicios, organizaciones, qué sé yo, y salen contentos cuando realmente han visto que el trabajo que se está desarrollando es adecuado y se logra la satisfacción de ustedes. Entonces, para eso, ¿qué es importante? Un estudio de la necesidad. Y para eso hacemos nosotros, las herramientas gerenciales nos están enseñando a nosotros ver, hacer un asís, cuáles son las necesidades. Una vez que se está haciendo el trabajo en el control, veremos cuáles son las fallas y qué necesidades existen para poder corregir, etc. Hacemos el diseño del producto del servicio. Vamos a diseñar, es decir, vamos a organizar, vamos a definir. Hacemos la transmisión de especificaciones sobre el servicio, qué cosas se va a hacer en el servicio. Luego tenemos el producto del servicio, la entrega a los clientes, en base a qué, a la necesidad del cliente. Y la institución se encarga de qué? De atender esa necesidad del trabajo, o sea, satisface la demanda de los pacientes. Y eso es lo que se tiene que hacer y es lo que hacemos y eso ya sabemos y hemos visto con los diferentes temas de cómo podemos lograr eso. ¿Cuáles son los principios de la gestión de calidad? Ya hemos visto, conocemos, son ocho principios de la gestión de calidad que se los tiene que tomar en cuenta y el líder tiene que saber manejarlos adecuadamente. Primero es el enfoque al cliente. Hemos dicho que todo tiene que estar en base a la necesidad del cliente. Segundo, liderazgo, que es importante. Si no hay liderazgo, muy difícilmente vamos a lograr. Tercero, la participación del personal. Cuatro principios, el enfoque a los procesos. ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se tiene que hacer mejor? Enfoque a los sistemas. Tenemos que ver que ese sistema está logrando que a través de un proyecto, de un programa de mejora continua para poder hacer. Luego la toma de decisiones que es importante y por último la relación mutua, beneficiosa con el proveedor. Entonces ya lo hemos visto, es importante que se tiene que tomar estos principios en la gestión de la calidad. El mejoramiento continuo es importante y eso se está tomando en cuenta en todas las organizaciones, en todos los niveles, en todos los contextos, a nivel nacional e internacional y mundial. Entonces es importante tomar en cuenta que tiene que haber una gestión dinámica de los procesos. Hemos visto que los procesos tienen que ir mejorándose. Los procesos tienen que ir adecuándose a la necesidad, al contexto, a la dinámica de la institución, a la organización, porque esos procesos existen en diferentes áreas, en salud, en educación, etc. Y nosotros tenemos que ir siempre viendo la dinámica y adecuando. Entonces para eso se hace el levantamiento y análisis, lo que sabemos, es el conocimiento y evaluación. Hacemos una propuesta, la propuesta es el que debe ser, hacemos la aprobación, la formulación, se hace el despliegue, difusión, se difunde, que lo aplique así y el control, es decir, los controles que se tienen que hacer cuando estamos haciendo nosotros un proceso y el mejoramiento continuo que tiene que estar permanente. ¿Para qué? Para lograr el fortalecimiento institucional. Ustedes saben que se habla mucho de lo que es el fortalecimiento institucional, ahora tiene que hablarse del fortalecimiento económico por la pandemia, entonces tiene que tomar dimensiones de procesos para poder lograr ese objetivo que se tiene y en qué tiempo se va a hacer. Entonces se va poniendo el tiempo para poder lograr hacer eso. Ahora, algunas exigencias básicas. Entonces, ¿cuál es esa exigencia básica? Es importante que hemos visto nosotros también en la administración. Dice, si no medimos, no sabemos dónde estamos. Entonces es importante, indicadores, ¿para qué nos sirven los indicadores? Para medir, para medir qué, la calidad, la producción, el impacto, para medir la productividad, el rendimiento, etcétera. Porque si no medimos, no sabemos cómo estamos así. Entonces es importante tomar. Si no queremos ver los problemas, seguramente perderemos muchas oportunidades de mejora. A veces uno no quiere, cuando sabe, cuando hemos hablado nosotros en algunos servicios, hospitales, queremos hacer un análisis organizacional. No es que van a venir a criticarnos, van a venir a ver nuestras fallas. De eso se trata, de ver las fallas. ¿Para qué? Para corregirlas y mejorarlas. Hay supervisiones que vienen a mi hospital, hace dos o tres días ha venido una supervisión del CEDES, una comisión de dos personas, para supervisar justamente el trabajo que estamos desarrollando. Y hay algunas fallas que han podido identificar y no se manifiestan para que se consigue. Para la próxima se tiene que conseguir y ya está mejor. Entonces las herramientas son necesarias, pero no suficientes. Lo importante es la convicción, la voluntad y la decisión que son indispensables para lograr la excelencia. Entonces tiene que haber una convicción, de que nosotros tenemos que siempre esperar que existan este tipo de situaciones para mejorar. O sea, ya hemos visto el control, cómo ha cambiado ese paradigma de lo que antes era el control. El control era para sancionar, para ver que esté haciendo cosas que no tenía que hacer y si se encuentra, se sanciona. Eso ha ido mejorando. Ya después el control era para qué, para que hagan las cosas que tienen que hacer. Ya muy bien, pero eso ha ido mejorando. Ahora se hace el control para qué, para que hagan las cosas, pero que las hagan bien. No que las hagan por hacer, sino que las hagan bien. Y con eso qué se va a lograr, mejorar la calidad. Entonces es importante, tiene que haber esa convicción, tiene que haber esa voluntad y la decisión, sobre todo, para lograr la exigencia. Y nosotros tenemos que tener también ustedes, tienen que también tener estos principios que son esas herramientas, si ustedes quieren, para la convicción de que lo que están haciendo está bien. Tiene que hacerse porque es necesario. La voluntad de hacer, porque muchas veces no hay voluntad. Ah, no, después no, 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 no. Y tiene que haber una decisión para poder lograr. Y si nosotros completamos esos principios o esas herramientas, vamos a lograr lo que es la excelencia. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes en lo que se refiere a este tema que tiene que ver con lo que hemos estado viendo. Y es importante con lo que es el liderazgo y lo que es la gestión de calidad. Entonces, estamos uniendo instrumentos y herramientas que nos han de permitir a nosotros en el desempeño de nuestras funciones. Pero no solamente, ya les he dicho, la administración no solamente se aplica, si es nuestro tema, nuestra materia, administración sanitaria. No solamente es para administrar en la parte sanitaria, sino que nos permite a nosotros administrar en otras áreas también, en educación, en infraestructura, en lo que es turismo, en lo que es cualquier tipo de organización, fábrica, etc. Nosotros vamos a adecuar ese conocimiento para lograr que la productividad, lograr la eficiencia, la eficacia, la calidad de los productos, de los servicios o de las cosas que nosotros hacemos, en nuestro caso como estudiantes, para lograr que la calidad de estudiantes. Entonces, es importante. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, y creo que con ustedes nos vamos a ver cuándo, nos vamos a ver el día viernes de la próxima semana, porque el lunes creo que no va a haber ahí por el Ministerio del Trabajo. Solamente creo que se trabaja hasta mediodía, en la tarde ya no hay trabajo. Luego el martes es feriado, el miércoles, jueves, el viernes. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo el horario para dar el examen, porque tenemos que dar el día martes creo que es el examen, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, algo, pues también hemos terminado este tema que es importante y como ustedes podrán ver, todo lo que estamos viendo en la materia, en la administración, es importante y que les va a servir para el desempeño de sus funciones. Lo mismo que de la práctica, son clases bien importantes en la CIS, para hacer un diagnóstico, un diagnóstico de un departamento, un país, una ciudad, un hospital, un servicio, etc. Con eso, tenemos el examen, si vamos a hacer un diagnóstico de salud, vamos a ver qué es lo que pasa, qué perfil tienes, servicio y en base a eso nosotras una propuesta para poder mejorar, cambiar, qué sé yo. El otro tema de análisis organizacional es importantísimo, porque eso nos permite a nosotros ver la adecuada aplicación de las herramientas gerenciales en ese contexto, en ese servicio, que puede ser hospital, organización, fábrica, donde ustedes quieran. Entonces, es importante. El otro tema que hemos visto, seguro, es indicadores hospitalarios, que también es importante. Con eso vamos a poder medir qué. Medimos la eficiencia, la eficacia, la calidad, la cobertura, el rendimiento, etc., de lo que nosotros queremos medir en un hospital. Si queremos un hospital, queremos una fábrica, o sea, donde quiera. Ustedes ya saben que la administración podemos adecuarla. Por eso se dice que ciencia es técnica y garante. O sea, al ser ciencia, el conocimiento, al ser técnica, cómo aplico y el arte, dónde la voy a aplicar. El otro tema que han visto, seguro, es de planificación estratégica, que eso nos ha de permitir hacer qué. Para implementar un plan de acción, un proyecto de atención en cuanto a salud, se puede hacer en todo, pero nosotros estamos haciendo salud. Entonces, siempre. El otro tema que volverán, creo que satisfacción de al usuario, como un instrumento de medición de calidad de los géneros. Entonces, todos estos temas, como ustedes verán, tienen que ver con todo lo que estamos llevando. Y es una bibliografía, un conocimiento que ustedes van a poder aplicar en todo. No solamente ahora, que están como estudiantes, van a aprobar la materia y se olvida. No, lo van a aplicar mañana cuando vayan a asesuar en la provincia, porque van a necesitar aplicar estos instrumentos, que estamos viendo. Cuando ustedes salgan, van a trabajar en cualquier servicio, van a necesitar aplicar, van a tener que planificar acciones, actividades, etcétera. Entonces, es bien importante todo lo que estamos viendo. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, jóvenes. Si no, quedaríamos ahí. Fin de semana, cuídense, por favor. Hasta luego, doctor. Listo, gracias. Chao, nos vemos. Chao, mami. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, Laura. Chao, todos. Gracias. Que les vaya bien y cuídense, por favor.